Están circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo. Yo siempre he dicho que vale más tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza. Me vuela mi lineaje, mi apellido no se merece esto. Y yo tampoco. He sido de la forma, o sea, por la manera que se termina. Finalmente el compositor Guzilao estuvo rompiendo el silencio de cómo quedó la situación entre él y Ángel Aguilar. Y es que a pesar de que ya han pasado al menos cuatro meses, desde esa gran polémica que se generó en el mundo del espectáculo, luego de la filtración precisamente de esas fotografías bastante comprometedoras de ellos dos, pues ahora el famoso compositor finalmente ha dado la cara a los medios de comunicación. Y es que recientemente el famoso compositor estuvo entonces reaccionando ante los medios de comunicación y mencionando la serie de inconvenientes con los cuales se estuvo lidiando luego de la filtración de algunas imágenes donde se podía ver entonces bastante cariñoso con Ángel Aguilar. Inconvenientes que no solamente mantuvo con la que era su novia, sino también con sus familiares cercanos y amigos, pues alguno de ellos tuvo que haber filtrado dicha fotografía. Fue recientemente entonces cuando vimos a Guzilao en un encuentro con los medios y aprovechó la oportunidad de lamentar públicamente toda esta desafortunada situación que vivió mientras tuvo su romance con Ángel Aguilar. Pues el también cantante estuvo mencionando que para él fue muy triste la manera en que entonces muchas personas estuvieron juzgando a la cantante de música regional mexicana. Y es que si a ciencia cierta vamos, pues la realidad es que ellos estaban dando un simple beso inocente como muchas parejas podían darse. Pero sin embargo recordemos entonces que Ángel Aguilar siempre ha sido bastante reservada con su vida privada y ha tratado entonces de mantenerla alejada de los reflectores. Por eso justamente antes de que se filtraran dichas imágenes, nadie tenía conocimiento de quién era el galán de Ángel Aguilar. Y pues todos los... en las parejas afectan. Recordemos entonces que en aquel momento la polémica se generó no solamente por la filtración de dichas imágenes, sino por la diferencia de edad que existían entre ambos cantantes. Pues justamente se habla de 15 años de diferencia entre él y Ángel Aguilar, algo que estuvo llamando mucho la atención del público que lo sigue. Palabras, vale más no decir nada ya nunca, ni mostrar nada nunca. Sin embargo el famoso compositor estuvo resaltando que una relación amorosa puede convivir perfectamente con una relación laboral y que esto nada tuvo que ver con este rompimiento que ellos tuvieron. Realmente pues hay parejas que sí, que sí logran, sí, atravesar todos los problemas. Además el compositor también estuvo mencionando que él se encontraba realmente muy enamorado de Ángel Aguilar, pero desafortunadamente los inconvenientes se hicieron presentes y de inmediato pues cada uno de ellos decidió continuar con su camino. Sin embargo, Guzzi también estuvo mencionando que hasta el momento sigue desconociendo quién fue entonces el responsable de la filtración de esas imágenes, pero también estuvo asegurando que no va a presentar ningún tipo de acción legal contra la persona que resulte responsable. También Guzzi lao estuvo mencionando todo el aprendizaje que le dejó esta experiencia de su rompimiento con Ángel Aguilar y estuvo destacando entonces que al momento de seleccionar las amistades hay que ser bastante selectivo, razón por la cual entonces ahora en la actualidad ha comenzado a ser un poco más cerrado en su círculo de amigos, pues justamente algunos de ellos o justamente la familia del compositor fueron los que estuvieron quebrantando la confianza del mismo al publicar la imagen que él salía con Ángel Aguilar. Muy duro porque, pues imagínate, pensar que fue que un primo cercano, o mi hermano, o alguien, un amigo muy cercano. Razón por la cual entonces el compositor también estuvo asegurando que toda esta polémica también estuvo afectando su relación familiar, pues alguna persona bastante cercana tiene que ser la responsable de la filtración de esas imágenes, filtración que en su momento estuvo arruinando por completo la relación que él tenía con Ángel Aguilar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.